La palabra el presidente del jurado. Buenas noches a todos. En la ciudad de Isla Cristina, 7 de febrero de 2018, a las 3 y 6 minutos de la madrugada, se va a proceder a leer el veredicto del jurado para el PASA semifinales en el 51º concurso de coplas de Carnaval de Isla Cristina. Actuando como presidente del jurado, Pepe Rincón, y como secretaria, María José Rodríguez, y pásame para poder dar el nombre de todos los jurados, los vocales de comparsas y coro que son Marivella, Tavares Franco, Tamara Torrejón Rodríguez, Esperanza Navarro Granados, Francisco Rodríguez Beltrán, Macarena Contreras Garrido, María José G. Díaz, María del Mar Moreno García, y vocales de murgas y cuartetos, Alejandro Rodríguez Rodríguez, Juan Manuel García Cortés, Sebastián López Rodríguez, Juan Miguel G. Díaz, Belén Casado Camacho, Jéssica Martínez Pérez y Demetrio Paín Canela. Y pasamos a decir las agrupaciones que pasan a la siguiente fase. En la modalidad de coro pasan Batallón de Locura y La Canarilla. En la modalidad de comparsa pasan La Flor de la Vida. Pensad que esto está puesto de manera aleatoria porque no tiene nada que ver con la puntuación. La Tido S.C.A., La Fábrica del Corazón, El Último Isleño, La Gran Apuesta y Son del Sur. En la modalidad de murgas pasan La Madame y sus señoras abiertas las 24 horas, Las Brujas, Las Cookies, Las Maris, Star Juan, El Retorno del Orgullo Gay y Times de Sobras. Esos son todos. En la modalidad de cuarteto queda desierto. ¿De acuerdo? Eso es todo. Muchas gracias. Recordamos que el teatro va a permanecer durante la mañana. Del día de mañana, valga la redundancia, abierto para que las agrupaciones que nos han pasado a semifinales puedan recoger el telón y los decorados que tenga aquí en el teatro. Gracias. Buenas noches y hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.